¡Hey! Buenas, mi nombre es Salvador Mateo y en este video les quisiera hablar sobre cómo expresarse, cómo quitar la palabra problema de su diccionario. ¿Por qué les recomiendo que quiten esta palabra? Esta palabra es un poquito complicadita porque siempre cada vez que vemos algo en nuestra vida que viene a ser nuevo o es un cambio, lo vemos como un problema. Primero que todo te recomiendo que elimines la palabra problema de tu diccionario y la sustituyas por un nuevo reto, por un nuevo challenge, por un nuevo reto, por un nuevo desafío. ¿Por qué? La palabra problema cuando nuestro cerebro la interpreta, la interpreta como algo de resistencia, como algo que podemos fallar, como algo que está delante de nosotros y nos va a retrasar en nuestras metas. En cambio, si la palabra problema la cambias por un nuevo reto, por un nuevo desafío, tu cerebro lo interpreta de una forma completamente diferente. Lo interpreta como algo que puedes lograr, lo interpretas como algo que te gustaría hacer, lo interpretas como un nuevo proyecto, lo interpretas como un cambio positivo. Es increíble como tu cerebro interpreta las palabras que uno dice a diario, pero te recomiendo que desde ahora elimines la palabra problema y utilices reto o desafío. Como ustedes, Salvador Mateu. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!